Exactamente, pero yo no entiendo el temor, quizás en realidad, a lo que estamos hablando, a todos los abiertos, quizás cuando tú tienes una pareja que tiene amor o tiene la idea rápidamente, o sea, es otra cosa porque se pinta a lo que estamos en la fecha. Bueno, adelante al amigo que me imagino que es un hombre porque como decimos que ellos son que andan flores, adelante, buenos días. Pues sí, es para preguntar a Andy cuándo se quiere ya tratar y esto es para esto, para cuando ella quiera. Muchísimas gracias, lo avisaré por aquí entonces, gracias, ya sé que tengo una opción por ahí. Muchas gracias. Es un solo un es un solo que ella dice que va a durar que el pésito cuando viene a ver qué va a esperar esto. Si usted quiere puede dejar su número de teléfono para cuando terminemos le llamemos. Díganos. Yo no le tengo temor, yo le amo mi soltería. Escucho, ella ama su soltería, no es que le tiene temor, porque le ha ido mejor casada, además, oígame. Pero es la perra soltera que diga, además, es que la casada nos dan, nos, como se llama, nos transmite temor, porque siempre la mujer casada dice, mija, no te cases, porque si yo pudiera devolverme lo hiciera. Es como han dicho que dicen que la gloria goza mal, la soltera goza mal. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Que le dice un poco que lo recibo, porque usted está cambiando, pero no se me está. No se me está. No se me está, pero se me está, pero no vamos a tiempo. No hay tiempo que se pase, no se preocupen. Muchísimas gracias, ya sé que tengo una opción por ahí cuando yo lo decida. Gracias por llamar, muchas gracias a todos esos amigos que están con nosotros aquí, pues, disfrutando de este tema tan interesante. Entonces, hablando ya de, para concluir este tema, ustedes saben que los hombres, cuando ya se ven solos, incluso hay hombres divorciados que vuelven y vuelven y se casan, entonces no es tan malo. Y como ellos dicen, ay Dios mío, voy a casarme, voy a perder mi libertad, voy a morir en vuestra, ¿verdad? Porque después, cuando ellos se dan cuenta, son demasiado dependientes. Y estamos hablando de que tampoco les ves el matrimonio. No, hombre, todo eso es bendita. Claro, es un matrimonio más suave. Lo que pasa es que ellos no quieren hacer ver a nosotros, que nosotros somos los que los llevamos y que lo estamos matando a los pobres infelices. Pero después cuando ellos se ven en esta casa, donde están, nosotros siempre tenemos ese hogar con esa calidez, bien decorada, ese toque femenino. Bienvenido, óyeme, ellos eso no lo cambian por nada del mundo. Bueno, tenemos una llamada, muy buenos días. Sí, adelante. Adelante. Queremos escuchar su opinión, amigo. Buenas. Bueno, que vuelve y llame. Sí, claro que se puede llamar. Sí, claro que se puede llamar. Sí, claro que se puede llamar, pero yo creo que entró, entró. Adelante. Vuelve, vuelve a llamar, recuerde, 809-261-9290, queremos escucharlo. Bueno, pues ya ustedes saben que eso es un mito. No es cierto que el hombre supuestamente no quiere casarse y que... Ahí está, yo voy. Adelante. 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 Y si algún día muere el deposo, ya que se tiene la puerta de ustedes. ¿Usted lo dice porque le ha sucedido? ¿A usted le han dado la puerta abierta o qué? No, porque no le da una historia. Ah, bueno. Está con una vida misma. Pero yo conozco esas historias. No, claro que sí. No, claro que sí. Esa es una vida dependiendo de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Tú puede tener un novio y tú tiene otro, no? ¿O otro lo que le gusta? Igual que el hombre está mal. No, no precisamente así. Oye, bien. Lo que tiene que cuando la señora no es como tú le podrías. ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Qué es lo que se llama la verdad? Bueno, eso se puede dar. Eso se puede dar. No siempre, pero es verdad. Hay mujeres que siempre tienen un gran amor en su vida. Incluso hay mujeres que luego... Incluso. Exacto. E incluso que siempre tienen esa fantasía y si esto se hubiera dado. Pero para ya terminar este temita, quiero enfatizar en algo. No es mentira que cuando el hombre se casa va a la horca. Esos son, sobre todo los amigos solteros que le tienen envidia y que saben que el amigo no va a poder parrandear con ellos. Y tampoco es verdad que el hombre soltero, porque hay... Vamos con la llamada, porque quiero concluir esto. Se dice que el hombre soltero es un playboy y que goza más. Y que la mujer soltera es una vieja y gamona. Eso es mentira. Es mentira. Exactamente. Es en el siglo pasado. Buenos días y adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Claro, a los hombres les gusta casar. Exactamente. Pero hay personas como usted, que hay un hombre como usted que opina perfectamente, así mismo como... Pero usted está diciendo eso, y estoy de acuerdo, pero ¿qué usted piensa? ¿Quién va más relajado, la mujer casada o el hombre casado? Ya sí. Muchas gracias por su opinión, mira. Ok. He visto varias opiniones de los hombres, tanto que prefieren estar casados, lo que no quieren estar casados. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema muy interesante, que yo sé que eso va a hacer que lleguen más llamadas a hablar de la infidelidad. Ustedes saben que antes, pues, la infidelidad, se hablaba de que eso solamente lo hacía el hombre. Pero lamentablemente, antes las estadísticas de mujeres infieles eran mucho más bajas. Ahora, más del 50% de la mujer le es infiel al hombre. ¿Por qué usted cree que se trata este incremento? Pero antes vamos, dejamos esa pregunta en el aire y vamos a recibir esta llamada. Muy buenos días. Pero las preguntas han llegado. Ok. Habla la psicóloga Carmen Felipe. Sí, licenciada, está en el aire Yo quisiera preguntarle a usted Buenos días a todos, a todo el público También escucha, a la ciudad, a la calle Hola, ¿cómo te va? Hola, gracias, hola Bueno, pues nada, vamos a todos Bueno, pues muchísimas gracias por llamar Tenemos en la línea a la licenciada Carmen Felipe Una psicóloga que tiene muchos años de ejercicio Aquí en la ciudad de Puerto Plata Y a quien yo le tengo mucha fe en sus consejos y conocimiento Nosotros quisimos que ella llamara para también tener Pues lo que es el comentario de una profesional al respecto Yo quisiera preguntarle, doctora, si usted está de acuerdo Con las últimas encuestas de que el hombre casado Tiene mucha mejor calidad de vida Y que el hombre soltero tiene mayor El nivel de mortalidad del hombre soltero Es mucho mayor que del hombre casado A diferencia de la mujer casada Que sufre de mayor estrés, depresión cardíaca Y que tiene un nivel de vida mucho menor Que la mujer soltera Que tiene la vida más relajada ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, es que es un par de preocupaciones Con las mujeres delos y todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no